Bienvenidos, estilócratas. Recuerden que la moda y el buen gusto se combinan para brindarte consejos prácticos que elevarán tu estilo al siguiente nivel. Hoy estamos aquí para abordar un desafío emocionante. ¿Cómo crear un atuendo impresionante con tan solo 500 pesos? Sabemos que estar a la moda no tiene por qué costar una fortuna. Y en este video te mostraremos cómo aprovechar al máximo tu presupuesto sin comprometer la calidad ni el estilo. Desde la selección inteligente de prendas hasta la combinación de colores y accesorios, estamos a punto de demostrar que el estilo no tiene precio. Sin más preámbulos, prepara papel y lápiz, porque aquí vienen los consejos que cambiarán tu forma de vestir. 1. Define tu estilo personal. Antes de comenzar a gastar, es esencial que tengas una idea clara de tu estilo personal. ¿Eres más clásico, moderno, urbano o deportivo? 2. Definir tu estilo te ayudará a enfocarte en las prendas que reflejen quién eres y lo que te hace sentir cómodo y seguro. 2. Invierte en piezas versátiles. Cuando tienes un presupuesto limitado, es importante invertir en piezas versátiles que puedan combinar de diversas formas. Busca pantalones, camisas y chaquetas en colores neutros como negro, gris y azul marino. Estas prendas formarán la base de tu atuendo y te permitirán crear múltiples conjuntos. 3. Compra en oferta y segunda mano. No subestimes el poder de las tiendas de descuento y la ropa de segunda mano. Puedes encontrar prendas de calidad a precios mucho más bajos. Explora tiendas locales, mercados de pulgas y tiendas en línea que ofrecen descuentos. Una ganga bien elegida puede hacer maravillas por tu atuendo. 4. Atención a los detalles. Los detalles marcan la diferencia en cualquier atuendo. Añade un toque de elegancia con un cinturón de calidad, un reloj sofisticado o una corbata bien elegida. Además, no descuides tus zapatos. Un par bien cuidado puede elevar tu apariencia en general. 5. Experimenta con combinaciones de color. No temas experimentar con combinaciones de colores inusuales. Una camisa de tonos pastel puede ser el complemento perfecto para un traje clásico. Atrévete a combinar colores que no usarías normalmente. Y observa cómo añaden un toque de frescura a tu estilo. Y aquí lo tienen, estilócratas. En resumen, vestir con estilo no requiere un presupuesto extravagante. Siguiendo estos consejos, puedes crear un atuendo impresionante con tan solo 500 pesos. Recuerda definir tu estilo, invertir en piezas versátiles, buscar ofertas y detalles, y experimentar con colores. La moda es una forma de expresión personal. Así que diviértete explorando diferentes looks que se adapten a tu personalidad. Esperamos que este video te haya inspirado y que te sientas listo para enfrentar el mundo con confianza y estilo. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus propios consejos de moda en los comentarios. Hasta la próxima, caballeros. Viste con actitud y conquista con estilo.